Oye, Manuca, ¿tú quieres saber cómo te vas a aprender esa baila? Venga, pa' que aprenda con el que sabe, hombre. Sí, ya. Ay, yo les traigo esta canción que con ella aprendería que el ser humano es perfección y divide entre su anatomía y topográfica, sistemática y clínica, preste atención Hay topográfica, sistemática y clínica, preste atención Repetido, repetido. Hay topográfica, sistemática y clínica, preste atención Hay topográfica, sistemática y clínica, preste atención Cabeza, cuello y tórax abdomen y la espalda y por supuesto el périne los miembros superiores los miembros inferiores Hay hombres también Hay los sistemas que componen la sistemática en la anatomía son muscular, tegumentario eclético y articular Hay todos muy estudiados por un área en particular y el tegumentario y el tegumentario lo estudia bien A ver Hay hombres de dermatología El esquelético estudia bien Por supuesto la teología Ay, cantando es que vivo yo Ay, con mucha sabiduría Cantando con el corazón y aprendiendo de anatomía Repetido, repetido, manito Cantando es que vivo yo con mucha sabiduría Estaba cantando con el corazón Estaba cantando con el corazón Y aprendiendo de anatomía Oye, usted salió bueno también En la música te da mejor que en el dominó Eso sí Me recordé mucho de eso Ay, de verdad Muchas gracias por todo